Allá al fondo, se mira su casa de Emir, todo este lado, son 40 metros que tiene, de aquí hasta allá donde están las matas verdes, hasta ahí, ese es un palito de mango que está doblado, hasta allá no se ven unas milpitas más adelantito, todo es tuyo, todo es de terreno, aquí para abajo, 20 metros, y este de aquí para arriba, es de Uber, todas las plantillas, el aguacate, el mango, todo allá al lado, todo, está la milpa, por toda la orilla, ese es de Uber, hasta allá, Gracias por ver el video.